Hola. Bien. Aquí tienes, aquí tienes Tu whisky ¿Me estás intentando emborrachar? Menudo niño ¿Qué has costado esa agua? ¿Qué os creéis que tengo nueve años? Le hago para los fracasados El Camerino es una comedia Cortita Que cuenta la historia de Iván Es un niño actor que ha representado Un musical muy importante Y está un poquito subidito de ego Que va a estrenar una obra junto con José Luis Que es un director bastante fracasado Que considera un poco que esta es su última oportunidad Para demostrar que puede hacer algo grande Porque la obra es una mierda Un mono habría preparado algo mejor Mi personaje se llama Iván No es un niño feliz Lo que le pasa por la cabeza lo hace O sea, tú le dices algo y no lo hace Hace lo que él quiere Lo quiero on the rocks ¿On the qué? On the rocks Representa un poco pues ese niño actor ególatra Que terminará o no Siendo un juguete roto Como pues hemos visto en muchísimos casos A lo largo de la vida Buen chico ¿Quieres una galletita? El actor que lo interpreta, Guille Es un actor que tiene una Una inocencia maravillosa Transgresora Tiene una gestualidad Y tiene una Tiene algo inquietante Pero ya se lo despides ¿Cómo? No, un momento Soy el autor y el director de la obra Tú no me puedes despedir José Luis es un Es un hombre optimista Un aspirante a héroe Y es un Es un luchador Un soñador, ¿no? Mire, Iván Tú me odias y yo te odio Eso está claro No pasa nada Pero ¿por qué no sales a hacer tu Sal a hacer tu maravillosa interpretación Y te juro que no volveremos a trabajar en la vida Ana Ramón Es una directora Que te deja hacer Pero al mismo tiempo Tiene una Tiene unos ojos Tiene una actitud Que es como ver a una Una niña que está jugando Y ese espíritu Es el que yo Como actor Yo necesito Es Una comedia Es una comedia Es una comedia